¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás a nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenido a Contra Poder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Así que si quieres saber qué está pasando con el servicio de inmigración, cómo están las actualizaciones en materia de visas, ciudadanías y residencias, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escribir en el correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los jueves, tenemos el segmento de los procesos políticos venezolanos. Contra Poder 3.0 comienza ya. Bienvenido a Contra Poder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás Esteban? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Colina, afortunadamente jueves de presos políticos para recordar a las víctimas de la tiranía, como siempre decimos. Sí, es correcto Esteban. Fíjate que hoy, en teoría es, en teoría no, en la práctica es 24 de junio y se celebran 200 años de la Batalla de Carabó. Y esa fecha tan histórica, en algún momento, también era el Día del Ejército en Venezuela. Por cierto, que el lema del Ejército es Ejército Forjador de Libertades. Por supuesto que hoy en día no hay nada que celebrar de ese ejército ni de esa gesta heroica. Primero que nada porque el ejército ya no es forjador de libertades, sino que es un ejército de meretrices, narcotraficantes, corruptos, delincuentes y hasta pederastas que utilizan su uniforme, en vez de defender a la República, lo utilizan para mancillar la Constitución, para mancillar la integridad de los ciudadanos y para mancillar los derechos más elementales de los venezolanos. Entonces, en teoría, que hoy se debería estar celebrando 200 años de esa gesta histórica y el Día del Ejército como tal, pues el Ejército no existe. De hecho, por ahí me pusieron a la red social de que el Ejército, pero de la microdelincuencia, creo que fue el que le colocaron, y aparte de eso, Esteban, de los 300 presos políticos que hay en Venezuela, 130 son presos políticos militares, una buena cantidad de ellos del Ejército, del Ejército como tal. Entonces, la verdad es que uno cuando ve estas fechas que lamentablemente comienzan a pasar desapercibidos y a olvidarse por lo que está pasando en Venezuela, uno se pone a ver lo que fue en el pasado, lo que es en el presente y es completamente lamentable. ¿Qué estarán sintiendo los presos políticos militares en estos momentos? Sobre todo los que son del Ejército, que como siempre se tenía por tradición, pues se hace un desfile interesantísimo, o se hacía un desfile muy interesante en el campo de Carabobo, que fue donde se celebró la batalla. Bueno, yo creo que ya eso por miedo ni siquiera eso hace. Y entonces, por el lado contrario, tenemos una gran cantidad de militares desertando de las Fuerzas Armadas y otros tantos encarcelados. No hay nada que celebrar, sin mucho de quien tristecerse. Y lamentablemente, pues, el Ejército Forjador de Libertades desapareció para convertirse en el Ejército Forjador de la miseria y de la delincuencia y de la criminalidad en Venezuela. Y es por eso que hemos querido hablar de este tema, porque recordamos que de los 301 presos políticos que hay, 130 son presos políticos militares, y una buena parte de ellos viene, obviamente, pues, del Ejército, que me imagino que hoy estarán sumamente tristecidos y tienen el cuadro, pues, del foro penal, que mantiene actualizado la cantidad de presos políticos, de los cuales, pues, ahí se ve claramente que hay 130 militares en este momento. Así que nada que celebrar en el Día del Ejército de Venezuela, Esteban. No, no, totalmente, Colina. Nada que celebrar, porque no solamente lo que mencionas de los poco leales que han sido con su propia gente, ¿no? Que permitan que esta tiranía mantenga 130 presos políticos militares, que, por cierto, en cualquier momento pudiera ser uno de ellos. Ahí se empiezan a llorar. Si los llegan a tocar a ellos porque no hicieron algo, porque alguno que está, que tiene una posición más alta que ellos, les tiene algún tipo de riña personal, entonces ahí los persiga, ahí sí comienzan a llorar, ¿no? Pero bueno, además de eso, por el hecho de que ellos han permitido que la tiranía de Nicolás Maduro se mantenga en el poder, que la tiranía de Nicolás Maduro viole los derechos humanos de la gente, que la tiranía de Nicolás Maduro haya causado la peor crisis en la historia de Venezuela, ¿no? Que la estamos viendo, una crisis de todo punto de vista, social, económica, energética, y para usted de contarnos. Y bueno, el hecho de que además, no solamente una crisis a nivel interno, y no solamente el tema de los presos políticos militares, sino que han permitido que el territorio venezolano, bueno, lo tenga cada uno, élites extranjeras controladas para rutas de narcotráfico, para explotar algunos recursos naturales. Entonces, bueno, es bastante lamentable, y muy de acuerdo contigo, Colina, no hay nada que celebrar, hay mucho que lamentar, hay mucho que criticar, y bueno, hay mucho que condenar en todo esto. Definitivamente, los militares han jugado un rol fundamental en lo que es la estabilidad del régimen, y por lo tanto, ellos se ganan miércoles, pero no tendrán paz cuando regrese la democracia, definitivamente. No, por supuesto que no. Y aquí también llevan su parte, no solo los militares, que son los grandes, uno de los grandes responsables de lo que está ocurriendo por, no por la llegada de Hugo Chávez al poder, ni de la revolución, sino porque después de que llegaron al poder y violaron la constitución, han servido para mantener a esa revolución por la vía del fraude en el poder y por la vía de la imposición de la narcodelincuencia en Venezuela. Por eso que son unos grandes responsables y son uno de los grandes protagonistas de la tragedia que está viviendo el país. Pero en esta fecha tan importante, también vamos a recordar y vamos a darle lo que se merece a los políticos de la oposición también. Por ahí vi unas declaraciones de Juan Pablo Guanipa, creo que fue, sí, porque Tomás Guanipa está paseando aquí en Washington con Leopoldo López. Se está de vacaciones. Hay que dar doble y tratando de vender un acuerdo de salvación nacional en el cual los venezolanos no apoyan. Pero ese es otro tema. Pero dice Juan Pablo Guanipa que debemos aprender de la gesta heroica de la independencia. Bueno, deben aprender ellos, ¿no? Porque en esa época los militares que estaban allí y los civiles que participaron en la época de la independencia no se vendían al mejor postor. Estaban pendientes de que Venezuela fuera libre y no de que ellos tuvieran la mejor tajada o sus intereses fueran los más importantes. Entonces lo que tienen que aprender son los políticos, que no le llegan pero ni por los talones, ni por los talones a la gente que en aquel momento tanto civiles como militares lucharon por la independencia de Venezuela. Esas palabras que dice ven internalizadas, tanto él como los de su partido como los otros grupos políticos que lo que han hecho es cohabitar con el régimen. Tan es así que ellos andan promoviendo un acuerdo de salvación nacional y nadie le interesa porque al final del día es un acuerdo entre dos pandillas, una que está en el poder y otra que está fuera del poder. Esa es la realidad. Entonces aquí lamentablemente pues no tenemos nada que celebrar y sí mucho que lamentablemente como tú lo dijiste y el ciudadano de a pie pues bueno me imagino que irá a desaparecer de esta fecha histórica porque a medida que no se recuerda como debe ser se va perdiendo en la memoria de los venezolanos. Así es ¿no? Y con toda razón Colina, al final tú que puedes andar celebrando si está la clase militar que te tocó en tu época ¿no? bastante lamentable pero bueno forma parte, ellos son los mismos responsables de lo que está pasando, los propios militares. Y bueno Colina también responsables. Sí, sí, por supuesto. Los políticos llevan la peor parte de todo esto. Son los principales responsables, los políticos. Los políticos porque ellos hubiesen hecho lo que se tenía que hacer y los militares mira con todo lo que está hablando aquí los militares estos que no son las institucionales se van a ir con el mejor postor. Correcto. Así de simple. Entonces esas armas se pudieron voltear contra la tiranía si se hubiesen hecho las gestiones necesarias pero bueno no se hicieron porque valen más los negocios personales. Bueno Colina, como todos los días tenemos también Alborrego. En esta oportunidad algo que fue una noticia que ya tiene rato rodando en las redes sociales sin embargo se ha vuelto a viralizar y es porque también muestra un poco la decadencia ¿no? Y el nivel de degradación al que ha llegado a la sociedad venezolana. Y específicamente por lo que se está haciendo desde las autoridades con unas comidas bien puestas porque por supuesto me refiero al régimen de Nicolás Maduro y voy a dejar de hablar. Vamos a ver de quién se trata. Adelante con el video. ¡Saludo al pueblo de Venezuela! ¡Saludo al pueblo marioncero! Les habla la presidenta del Consejo Nacional de Prisnista de Venezuela. Vicepresidenta y fundadora de la Federación Venezolana Internacional de Religiones Ancestrales Acayuto la Alianza. Gracias señor presidente. Agradecemos a todos los entes gubernamentales de Venezuela por el apoyo brindado al encuentro curtista desde la presidencia del Estado, ministro y alcaldía de Caracas. ¡Salud! Están viendo, ¿no? Tremenda joya. Ya lo dijo la presidenta del Consejo Espiritista de Venezuela. Tú sabes que tuvieron hace poco una cuestión de cultos, ¿no? Y promovida justamente desde el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, ahí está una señora agradeciendo al régimen directamente por el apoyo a las creencias ancestrales como ella las llama. Y forma parte justamente de lo mal que está la sociedad venezolana ahorita. Yo no me imagino un video de este no tanto alguien promoviendo este tipo de cosas sino que se haga desde alguien que dice ser presidente de la república, ¿no? Que alguien que dice ser presidente de la república lo promueve y lo apoya y bueno, que salga este esperpento a agradecerle públicamente. Borregos es el día. Definitivamente full de Borregos, Colina, Venezuela y justamente por la situación ¿Quién lo agradeció? Maduro agradeció eso. No, ella lo está agradeciendo a Nicolás Maduro por el apoyo. Maduro está apoyando eso que es otra cosa. Oh, bueno. ¿Eh? Entonces, ahí tienes las grandes hazañas que se verán en Venezuela. lamentablemente pues forma parte de la degradación que viene. Yo me imagino qué pensar la conferencia episcopal de Venezuela de esto. Qué pensarán los sacerdotes. Eso es una muy buena pregunta, Colina. En un país altamente católico o por lo menos en su mayoría. Ahora, con esta revolución creo que la cosa se ha cambiado de manera drástica. Quizás los más viejos y los más entrados en edad mantienen su creencia en el catolicismo. Pero quizás los más jóvenes y los que vienen emergiendo pues no creen tanto y se han ido por estos caminos que yo la verdad que vi a esa señora ahí no estaba entendiendo de qué se trataba la cosa. Así son los sistemas de izquierda así es el comunismo así son las revoluciones las revoluciones malignas porque no son revoluciones positivas son revoluciones malignas y esto es lo que destacan y esto es lo que multiplican y esto es lo que exacerban le llevan a su máxima expresión que son cosas que en el pasado no se hubiesen visto que a lo mejor ocurrían pero ocurrían en los soterrados no se le da felicidad ni se le da ese estatus el presidente del consejo nacional de espiritista espiritualidad y mucho y mucho menos y mucho menos le iba a agradecer a un presidente Colina mucho menos le iba a agradecer ningún presidente si hubiese prestado por más que creyera por eso le diera la carta astral buscar a 3-4 burbos para que le dieran el tabaco la borra de café o lo que sea no iba a estar públicamente auspiciando cosas como esta que realmente pues no no deja nada positivo desde mi punto de vista ni nada que destacar porque no se puede perder los valores no se pueden perder la integridad no se puede perder lo clásico que es el temor a Dios que es lo correcto que es lo lógico la doctrina de la religión como tal no importa como llames tú a tu Dios no importa como tú lo veas pero que sabes que existe un Dios como tal y no estas cosas pues que estamos viendo aquí que desde esta revolución las aúpan y las estimulan pero bueno así es la cosa en Venezuela me imagino que en Nicaragua pasara lo mismo en Cuba lo pasa con los santeros y toda esta cosa habría que ver qué pasa en Bolivia y estos países pues que también están prácticamente controlados por el comunismo bueno pero mientras se celebra este consejo auspiciado por Maduro y por toda la revolución socialista en Venezuela aquí en los Estados Unidos hay una alta preocupación de hecho una sobreviviente del régimen de Mao Zedong envió una carta pública o se dirigió al sistema de las escuelas o a la autoridad aquí en los Estados Unidos porque le preocupa lo que está pasando en las escuelas con la teoría crítica de la raza en la cual de acuerdo a la experiencia de esta persona que vivió en carne propia lo que es el comunismo ella dice que lo que está pasando en las escuelas es igual o similar a lo que ocurrió en China en la época de Mao Zedong exactamente lo mismo donde se estimulaban las escuelas al zapeo por decirlo así donde se estimulaba a que hubiese enfrentamientos entre uno y otro que la única diferencia que allá era por estatus social y aquí es por raza es por raza aquí lo estimulan desde la raza entonces ella alerta como lo conoce como lo sabe y se dirige diciendo mira hay que buscar la manera de frenar esto porque lo que está ocurriendo en las escuelas es exactamente lo que ocurrió en la China de Mao Zedong y este es un esquema completamente comunista que puede hacer mucho daño porque lleva el enfrentamiento entre familias entre profesores entre amigos entre todo el mundo y veo que esto se está proliferando en los Estados Unidos y no se hace absolutamente nada no es que lo dijo Esteban Hernández que nació hace 23 años y bueno y se leyó 800 libros de derecha no lo dice una persona que lo vivió en carne propia que lo sabe y que lo conoce y que vino para acá a refugiarse huyendo de eso y ve que de lo que ella estaba huyendo está ocurriendo aquí en el sistema escolar y nadie hace nada es importante No es que nadie hace nada sino que se está aupando o sea desde un sector que sobre todo los que llaman los noflix la generación a la que pertenezco yo a los milenials con ese tema de que todo es un odio todo es un resentimiento y una cosa están aupando ese tipo de medidas hay gente que públicamente y esto es hace años han salido a pedir perdón por ser blancos imagínate tú el nivel de enfermedad mental que tienes que tener para no aceptarte como si tú tuvieses la culpa de nacer blanco negro asiático como sea hispano como tú vas a pedir perdón tú pides perdón si cometiste algún crimen o alguna irregularidad o algo pero eso no es un crimen a partir de ahora voy a cargar un peine de esos de caray eso lo utilicé yo cuando estaba en la escuela militar un peine de caray y lo voy a meter en el bolsillo hay que ver con una estupidez o voy a hacer como le hacían al chompira el peine y le meto una cachetada y le volteo la cara para ver si reacciona es una estupidez es algo bastante grave Colina y además hablando un poquito de la historia incluso de este país cuánta gente no luchó justamente para que se incluyeran a todos los sectores no para darle privilegio a uno sobre otro y entonces ahora estamos viendo que se está volviendo de una manera muy irónica a lo que en algún momento gente como Martin Luther King Jr. por ejemplo luchó en contra ahorita por ejemplo no sé si te habrás enterado hay universidades que están haciendo segregando hacen graduaciones para blancos y graduaciones para negros pero entonces ahora es algo bueno porque es que los negros se merecen su propio espacio no es eso de lo que justamente venimos no es eso justamente lo que estábamos criticando no estábamos más bien pidiendo inclusión en la sociedad que tuviesen las mismas oportunidades entonces ahora volvemos a la segregación ahora queremos meter a las escuelas que por cierto hay unos estados que por lo menos se colocaron las pilas acá en Florida eso se prohibió eso era teoría crítica de la raza porque es algo Colina es incluso renegar de la propia historia de los Estados Unidos acá hay una mezcla importante de migrantes hay una mezcla importante de negros y de blancos y todos tenemos los mismos derechos de hecho así expresado en la constitución de este país los mismos derechos independientemente de la raza ah no es que van a enseñar a las escuelas a los niños blancos que entonces ellos son privilegiados y que ellos tienen que pedir perdón y que tienen que bajar la cabeza y que tienen que darle una alfombra al niño que es de pie más oscura estamos yéndonos al otro extremo y definitivamente esto no va a parar bien y acá hemos tenido analistas que nos advertían de eso como el capitalismo ha dado tantos beneficios de que el que es pobre ya no es tan pobre o incluso si considerado pobre tiene un estándar de vida mucho más alto que antes entonces el tema de la lucha de clases que usó Mao Zedong ya no es tan efectivo entonces se van con cosas como hombre versus mujer negro versus blanco joven versus viejo etcétera etcétera buscan dividir a la sociedad y lamentablemente lo están logrando yo creo que el problema aquí es como la gente como que no tiene nada que hacer o no sé quieren tener problemas o buscarse problemas donde no lo existen entonces quieren colocar obstáculos y crear situaciones difíciles porque eso no tiene sentido menos mal que aquí la constitución de los Estados Unidos está bien estructurada está bien clara y cambiarla es prácticamente imposible hagan lo que hagan metan 800 jueces progresistas o 300 jueces super recontra izquierda no lo pueden cambiar tan fácilmente porque los padres fundadores de este país como que previeron que íbamos a llegar a esta era y dijeron mira vamos a hacer algo que sea prácticamente imposible cambiarlo bueno y es verdad este es un sistema federal donde los estados hacen lo que les da la gana pero no pueden pasar por encima de la constitución de los Estados Unidos y si esto en algún momento se pone avanza más de lo que tiene que avanzar bueno no faltará quien meta algún recurso o lo vaya a pelear en el sistema de justicia que es el que al final decide todo aquí al final el sistema de justicia es el que lo define y el que decide y afortunadamente está también estructurado que bueno no es que sea imposible pero es bastante difícil poder cambiar es muy difícil afortunadamente es muy difícil y la verdad que yo no entiendo nada de estas cosas de que si la teoría crítica es la raza que si la igualdad es el género que hoy quiero ser un lápiz y mañana un lobo eso no eso es realmente en mi mente en mi cabeza no puede contar bueno aquí en la producción se crea un lobo ahí me voy yo como un lobo eso no puede entenderse como tal y ya la única conclusión a la que yo puedo llegar es que bueno a lo mejor no tienen problemas y se nos quieren buscar eso es pero es que acabas de llegar a la conclusión acertada Colín esto es gente que justamente tiene un estándar de vida tan bueno que no sabe que quejarse porque en Venezuela nadie está hablando de este tipo de cosas yo no veo a los indianos en esa estupidez por ejemplo tampoco porque es que no pueden no pueden ser los que se estén muriendo de hambre entonces como tienen ya un nivel de vida tan acomodado bueno hay una frustración una cuestión no es que tengo que buscar algo que odiar y una causa porque tenemos y sobre todo la generación mía por eso te digo como ese esa necesidad de hacer algo ético entonces lo épico puede que sea bueno como una causa realmente es pro de la libertad como pueden que sean estas basuras que al final eso es aferrarse a algo sea bueno o sea malo y nos está llevando justamente a este tema tan tan ridículo que estamos viviendo en estos momentos bueno realmente ridículo es la realidad muy ridículo bueno colina como todos los jueves tenemos la encuesta de la semana que pueden conseguir en nuestra cuenta de twitter arroba contrapoder30 ya para dar los resultados vamos a colocarla en pantalla y lo que preguntaba era lo siguiente apoya usted el acuerdo de salvación nacional promovido por Juan Gavio aprovechando que por ahí hay una comitiva ¿no? impulsando eso acá en los Estados Unidos solamente dos opciones sí o no no 78.6 sí 21.4 votaron 2.654 personas así que bueno esa matriz que han tratado de generar desde la dirigencia opositora de que la mayoría la inmensa mayoría de los venezolanos apoyan esto realmente por lo menos en las redes sociales no se ve para nada reflejado bueno Gerardo Obley Leopoldo López Tomás Juanipa todos esos que esa comitiva que nadie le ha prestado atención por lo menos de la ciudadanía siguen con la la politiquería de la fotografía unas fotos aquí unas fotos allá pensando que eso nadie le ha interesado hacer un acuerdo entre ustedes entre ustedes y los del rey que beneficia es a ustedes a la sociedad no los beneficia y bueno esto es una muestra no vamos a decir que eso refleja el país entero todos los venezolanos que están fuera de Venezuela pero es una muestra y en cierta forma también expresa que lo que ustedes están diciendo no es verdad que todos los venezolanos quieren el acuerdo de salvación nacional no no es verdad los venezolanos no quieren ese acuerdo de salvación nacional que le permite al régimen hacer lo que le da la gana y seguir en el poder y ahí realmente pues queda muy claro que ese acuerdo es promovido por ustedes y para ustedes para el beneficio de ustedes y del régimen no para el beneficio de la población porque al final del día ese acuerdo no le va a llevar más comida no le va a llevar más medicina no les va a llevar justicia y lo que genera es impunidad y mayor mantenimiento de maduro en el poder y la gente así lo entiende y la gente así lo asimila y por eso lo rechaza entonces ustedes siguen con su vida de un acuerdo que nada más los beneficio a ustedes nadie les ha prestado atención del común de la sociedad nadie y ustedes tienen la cachaza de dar declaraciones y dicen no es que vamos a hacer los secretos no podemos decir nada bueno si es secreto ni siquiera declaraciones deberían dar ni hacer fotografías ni nada al final a nadie le importa lo que están ustedes hablando allí porque todo el mundo entiende que eso va a algo que no es beneficioso para la sociedad entonces y que además colina ellos ya perdieron todo el capital político esto hubiese tenido mucho más efecto cuando lo tenían pero ya ahorita quién les cree el 10% de la población y el otro 10% del chavismo así está Venezuela el 80% rechaza a ambos colina también quiero hablar de eso porque ahí por ahí está Capriles cayéndole a a a a todos estos del gobierno interino y dijo que había burocracia y una cantidad de cosas pero él no es responsable entonces de lo que está pasando ahorita él nos regaló dos elecciones él no es responsable de lo que está pasando ahorita porque él no estaba en el gobierno interino pues eso es lo que él dice ah claro y cuando él fue el máximo líder porque él forma parte de los que han dirigido la oposición y han fracasado y él fue de los principales líderes esto ha sido por temporada esto ha tenido temporada que la dirigió Enrique Mendoza fracasaron después la dirigió Chubo Torreaga volvieron a fracasar después la dirigió este fue candidato dos veces entregó las elecciones y no las peleó Rosales la dirigió un momento una cantidad de presidentes de la asamblea nacional que uno fue peor que otro hay unos que estuvieron ahí un año sentados y no hicieron absolutamente nada como Barbosa de un nuevo tiempo que tuvo un año ahí ¿dónde está Barbosa? en su casa calentando sillas calentando sillas el acuerdo no sirve para nada y los venezolanos entienden que eso no va a llegar a ninguna parte porque no les resuelve el problema que es comida medicina y mejor forma de vivir ni siquiera calidad de vida sino forma de vivir porque en Venezuela prácticamente la gente no puede vivir exactamente hablando de mejorar hay algo que nosotros sí podemos mejorar Colina y es el tema de la desinformación la gente que está desinformada si quiere dejar de estarlo para mejorar esto o para solucionarlo mejor dicho se pueden suscribir al canal de Telerand de Contrapoder que es justamente ContrapoderNews.com allí te llega como noticia o mejor dicho como mensaje directo la noticia de hecho yo me enteré a través de Contrapoder News no sé si sabía me imagino que sí lo habrá visto que a Rudy Giuliani le acaban de suspender la licencia para ejercer como abogado en Nueva York Colina Rudy Giuliani es el que fue abogado de Trump en las elecciones y está utilizando eso mira este señor se puso para hacer unas mentiras etcétera y ya no puede ejercer como abogado en Nueva York ese tipo de noticias calienticas creo que fuimos el primer medio en español que lo publicó Colina entonces bueno como esas muchas otras que te están llegando directo y puedes ser el primero en enterarte de estas cosas tan importantes también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba contrapoder30 para que participes en esta encuesta y veas que acá nosotros sí colocamos incluso si los resultados no nos gustan los días jueves prometidos que aparecen porque acá no somos como los del interinato como los del régimen que censuran también los invito a que visites nuestro portal de noticias contrapodermis.com y también a que visites en el portal de revista libertaria que es revistalibertaria.com para que le den artículos de opinión que explican de una manera muy sencilla estos temas tediosos y complejos de la ideología de derecha libertaria y liberal que es bastante importante para mantenerse educado y poder hacerle frente a la izquierda si quieren recomendar algún tipo de encuesta lo pueden hacer nosotros no estamos cerrados la que quieran inclusive hace una encuesta que vaya en contra de uno mismo no tenemos problema para ver qué piensa la gente yo he hecho encuestas para ver qué piensa la gente a ver si la gente y las ha perdido y hay gente que ha hecho encuestas para desprestigiarme y yo les he dado retuilas y doy publicidad y las envío a todos los grupos en los que estoy porque al final del día uno no tiene nada que esconder y si uno quiere que lo escuchen también tiene que escuchar que ese es el gran problema de los políticos y de algunos periodistas y algunos activistas no les gusta escuchar les gusta hablar les gusta insultar les gusta exponer les gusta analizar pero cuando tú le dices algo y sobre todo si le dices algo en lo cual no están de acuerdo entonces no te escuchan nosotros no somos así si usted quiere hacer una encuesta pero tú crees que Esteban Hernández debería irse a vivir a Haití le hacemos la encuesta usted cree que José Colina es un infiltrado al gobierno se lo hacemos si usted lo pide así que así como Esteban le pide que nos sigan en las redes sociales si quiere sugerir algún tema en las encuestas están totalmente abiertos para hacerlo y la verdad que la intención es esa no andamos con esa estupidez de estar censurando a nadie ni estar censurando a nadie estamos abiertos a decir lo que queremos decir y estamos abiertos a escuchar aunque sean los insultos de la gente porque eso de hecho no bloqueamos a nadie Colina que mejor muestra eso no bloqueamos a nadie ni en Contrapoder ni en José Colina Peni ni en Esteban de HR el que diga a mí no bloqueo esa cuenta está mintiendo porque ni una sola cuenta tenemos bloqueada a mí me da risa me dicen bueno después de lo que te acabo de poner si quieres me bloquea yo bloqueate no chico con no leete más tengo ya yo no bloqueo a nadie para qué te voy a bloquear exactamente no necesito eso porque si estamos luchando por la libertad uno tiene que creer en la libertad y libertad es que yo puedo decir lo que yo quiera y también tú puedes decir lo que te dé la gana yo veré si me afecta o no me afecta o este ámbito si le afecta o no le afecta o a contrapoder a contrapoder si no le va a afectar porque es un medio informativo así que los llamamos a que lo sigan en todas las plataformas y en todas las redes esto ha sido todo por hoy en Contrapodertes.cero el programa de la derecha en factores de poder que definitivamente el canal de la información duele a quien le duela hasta el lunes este programa fue presentado por John de la Vega abogado de inmigración ¡Gracias!